Puedo viajar en una nube, puedo enfrentarme contra el viento, puedo decirte que no dejaré jamás que te vayas mi amor. Ya sé que pretendías que fuera romántico, pero no había falta que cruzaras del baltico, con unos guayos, las calles y los siete mares, para conseguir separarme de ti. Tú sabes fluir, y quiero también, no te importe, ir a buscarte hasta el coro norte, ir a la boya como un esquimal, como un esquimal. Pero a mí me da igual porque yo soy la pitingo, en el radio que hace de mi barco vikingo, y las ondas gigantes de una tormenta, por algo jamás apartarme de ti. Y te ha aclargado hasta la boya, volando en tu sala de autonía, pero te digo que no dejaré jamás que te vayas mi amor. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, biet! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias!